qué tal mucho amigos buenas tardes soy tu compa mag para viajes mochilandos ya hoy vengo con mi estimada marianita es domingo mariana como ves un domingazo para venir a pasear aquí en el zócalo ya lo que son las últimas bueno ayer fue el último día de hoy fue 12 de noviembre hoy es 3 de noviembre pero ya vi que me quedé con las ganas de pasar a ver al centro como estaba la decoración y todo entonces bueno aprovechando que todavía no la quitan vamos a darnos una vuelta de este lado ya saben yo soy tu compa mar para viajes mochilandos de día todavía es un blog todavía de día ahora se van a dar cuenta cómo está esto por aquí andamos blogueando desde la ciudad de méxico compas fíjate que mariana que estaba viendo las imágenes de la cámara fija que está aquí en el zócalo y se ve que se puso bueno todavía hay un montón de gente muy bien es que va a estar bonito el dato que entiendan la iluminación el año pasado si nos dimos la última vuelta por aquí estaba bonito ¿no? pareciendo bailarines y aquí hay un mundo de gente wow eso está genial órale está ondeando la bandera mucho amigos ahí cuéntenme en este vídeo que hicieron el día de ayer mucho amigos estoy bastante bastante este quiero saber qué es lo que hicieron dónde se la pasaron fueron al panteón pidieron calaverita de que se disfrazaron al rato aquí vamos a ver cómo enciende la iluminación he visto muchas fotos y se ven lindo ¿eh? lo vean 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 son más o menos las ahora tiene por ahí Mariana las 5 y cuarto es muy temprano es muy temprano el ambiente se vive bastante interesante ¿eh? que hacen poemas y se convierten en flores bueno para el ratito nos vamos a echar un elotito echarnos un elotito Mariana ahí hay las peatrinas esto no hay eso 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 no hay Es una fecha muy especial aquí en México, una fecha de reflexión en la que recordamos a los que ya nos dejaron, se llena de color, de sabores, de olores, todo está increíble aquí en México. ¡Wow! ¿Ya viste, Mariana? ¡Wow! ¡Está increíble! Amigos, si me lo permiten, voy a sacar un par de fotitos, porque se ve bonito, ¿no? Mirad, ahí hay un punk, ¿ya viste? Una calavera punk. Este lado, una calavera de chinelo. El gordito, ¿no? ¡Chinelo! ¡Oh! ¡Mira el pez! ¡Está genial! Acá vamos a pegar las fotos también por allá. ¡Muchas gracias! La bandera ahí, bondeando con el viento. Es lo que está haciendo esta tarde de domingo. Se arma ya una tipo vendimia. ¡Wow! ¡Germés! ¡Wow! ¡Qué bello, eh! Palacio Nacional de este lado, mucho amigos. Bueno, déjenme sacar unas fotos para la página. Facebook. Ahí en mi página de Facebook, por favor, pasen a saludar. Por ahí tengo imágenes de las celebraciones que fueron este fin de semana de celebración de Día de Muertos. Yo creo que también tuvo mucho jale por eso, porque cayó en fin de semana. Me imagino que por eso hubo bastante gente en todos lados. ¡Qué bonito! Vamos a ir por aquí, muchos amigos. Muy bien, muchos amigos. Pues hay algo de copyright. Vamos a estar todavía dando una vueltecilla por aquí. Aquí podemos ver, es como una ofrenda, altar. Enfrente de la catedral. Se ve muy bonita, eh, la verdad. Está muy chula. Igual las calaveritas que hicieron para adornar el zócalo el día de hoy, también están espectaculares. Hay un punk, un armadillo con un taxofón. Una calavera que tiene cuerpo de tololoche o violín o guitarra. De este lado hay unos de la danza de... Bueno, es como un hombre jabarro, un guerrero jabarro de este lado. Y del otro lado igual veo un chinelo. Ese pececito que está ahí se ve bien bonito. El de la jarana. Uno que tiene una máscara de diablo, que parece un diablo tenango. Pensé que eso era, pero no. Es solamente un diablo. Bien padre, eh. La verdad es que vamos a tratar de no hacer tan largo el video, pero... A pesar de que es domingo y ya es 3 de noviembre, ya pasó la fecha de muertos. Todavía hay un montón de gente por aquí. Y pues ahorita nos vamos a echar, yo creo que un elotito, a ver qué nos comemos, ¿no? Que tal macho amigos, miren esto nunca lo había presenciado, lo había visto nada más en la tele. Pero van a bajar la bandera. Entonces, no es tan interesante. Van a bajar la bandera, entonces ya hicieron bastante espacio aquí para que la puedan ahora sí que manipular. De forma que no se arrastre y de forma de que... Oye, y la bandera tiene un hoyo en el color verde, tiene un hoyito ahí. Ya la remendaron. Se soporta un montón de viento. ¿Desde qué año testará esta bandera? No tengo idea. Vamos a esperar. Esperar mucho, amigos. Vamos a esperar. ¡Gracias! 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 muy bien amigos pues estamos de este otro lado aprovechamos para venir a echar un ojo a lo que es las ruinas del templo mayor aquí en el zócalo de la ciudad de México que es patrimonio de la humanidad lo leí allá en una en una estela es patrimonio de la humanidad el zócalo de la ciudad de México entonces si tienen tiempo y si quieren pues pueden venir un fin de semana a pasar al museo para que vean los restos del templo mayor este lado vemos la catedral que también la acaban de iluminar por eso me aproveché de su iluminación para grabar nos vamos para el zócalo para terminar este vlog, les digo que no quiero que sea tan largo también como pudieron ver vimos como la policía militar bajó la la bandera, estuvo bien interesante nunca lo había visto ¿tú lo habías visto Mariana? tampoco lo había visto Mariana pero si me pareció por demás interesante y si me gustó hasta sentí que se los llevaba el viento ¿no? si, que se hace como una vela de barco y se estaba llevando a la gente bueno vamos para acá a ver el área donde está la iluminación ya la encendieron igual ya pudieron ver un pedacito luego vamos a ver que tal quise venir a caminar para acá para que vieran el camino para que pudieran admirar la iluminación junto conmigo ¿no? para que la descubramos al mismo tiempo este año 3 de de noviembre del 2024 una hamburguesita si me toco una hamburguesita no tengo hambre de este lado del Zócalo siempre hay aquí como gente haciendo como limpias con copal y gente bailando con esa esa vestimenta prehispánica está bastante interesante pueden venir a darse una vuelta por acá ¿verdad? si necesito una limpia yo también necesito una limpia pero dicen que si te cobran no es que si te cobran no vale o sea la gente que te limpia y lo hace gratis según eso son los buenos o no sé si aquí están las limpias vamos a ver también la catedral se ve hermosa de noche si Mariana hay que hacernos una limpia si de allá puede darse cuenta mucho amigos está genial está genial ¿no? se pueden venir a dar una vuelta vean de este lado hay una ofrenda que está muy muy bonita está genial está muy muy genial me robaron a Marianita ¿dónde quedó? ahí viene ya la perdí vean está muy genial si si está muy genial gracias 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 estamos aprovechando para venir a dar una vuelta también ven Mariana aquí la gente aquí la gente mantiene limpio muchas gracias mantiene limpio el zócalo hay que agradecerle porque porque hacen una labor súper británica aquí que muchos de nosotros los chilangos somos medio desaseados los de la basura somos nosotros ellos son los que limpian la verdad vean de este lado más limpias ¿si te vas a hacer una limpia Mariana? o que? si no pero si te tienes mal ayudas pero si te vas a dar ¿si le vas a dar o que? otro día en un lugar más privado este lado hay aguas hay aguas frescas palomitas también aprovecha mucho la gente para hacer la vendimia ya vieron también allá más cerca allá en la plancha están haciendo vendimia está padre no inventen qué color cambia un montón ¿eh Mariana? cambia muchísimo así vean las cosas del presidente la PG tienda wow si me he hecho una playera de López Obrador no inventen se ve increíble luego que la cámara gente no le hace justicia a lo que están viendo mis ojos pero se ve impresionante ya en este lado la catedral igual en este lado el Palacio Nacional gente wow y con esa música que tiene le da una obra bien increíble la Latino allá al fondo increíble mucho amigos pues bueno este año no pudimos estar el día 1 o 2 de noviembre pero bueno estábamos aprovechando para pasar a visitar el Zócalo y la decoración que el gobierno de la Ciudad de México hizo para para los los chilangos y muy padre vamos a ver allá el primero ¿no? cuánto diferencia ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchos amigos, pues nos vamos despidiendo desde la plancha del Zócalo, me la pasé increíble el día de hoy, estuvo muy bonito, la verdad. Hay para el año que viene, si tenemos tiempo, nos venimos a dar una vuelta también, si no, pues estaremos en otro lado. Como quiera andamos, viéndonos aquí en YouTube, gente. Yo soy tu compa, Mark, para Viajes Mochilangos, un saludo, que estén de lo mejor, y nos vemos próximamente, bye. ¡Suscríbete al canal!